Y ese es el motivo de este acto. Recordar una de las tragedias marítimas contemporáneas que nos dejó las heridas más profundas. El naufragio del pesquero Isla de Flores. A las 10 de la mañana, cuando llovía intensamente en Montevideo y el barómetro predecía un empeoramiento del clima, se recibió en la mesa central del SOIP, el Servicio de Oceanografía y Pesca, un pedido de auxilio radiado por el pesquero Isla de Flores, que había quedado varado en el bedil noroeste del Banco Inglés, en situación peligrosa y solicitaba el envío de un remolcador capaz de hacerlo zafar de su posición. Fue entonces que la Armada Nacional decidió enviar en forma urgente al destructor uruguayo, el cual zarpó en medio de una niebla poco propicia. Fondeado a media misa, el comandante del destructor decidió intentar el rescate enviando a la embarcación del buque con una dotación de 8 marinos al mando del teniente de navío Carlos Maquitelli. Una vez a bordo y luego de una inspección, dio la orden de abandonar el salvamento de la nave y embarcar a todos en el bote. En ese preciso momento se produjo un nefasto golpe de la fortuna que selló el destino de todos. La fuerza del mar rompió las amarras de la lancha y la estrelló contra el casco de la Isla de Flores, deshaciéndola. Ahora los náufragos y sus rescatistas quedaban solos en medio de la noche y del frío con el pesquero escorado y barrido por el oleaje, a la espera de otro salvamento que tal vez llegara con las primeras luces del día siguiente. Pero para la mayoría de los náufragos esa noche se hizo eterna. La furia del mar y sus gélidas aguas fueron cobrando una a una la vida de los marinos. En la siguiente tarde del sábado, y habiendo sido enviados otros tres buques a las acciones de rescate, finalmente tres sobrevivientes lograron retornar a puerto, mientras que trece marinos habían zarpado en una navegación eterna. ¡Gracias!